Como soy un macho pecho peludo me iré por dentro del museo. A ver el rayo encogedor. ¡Ay mierda! ¿Es un gusano gigante? ¡No! ¿Cómo funciona esto? Liquidificador, conviértase a sí mismo en un líquido y pase sus moléculas alrededor y a través de cualquier objeto. Voy a picar el museo XT. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Sí, así que aparentemente había algo en ese pastel y lo usó para escapar y a mí me despidieron. Muy lamentable, ¿no? Sí, no me gusta esto, pero... Oh, perdón. Solo quería conversar, ¿sabes? Desde que somos compañeros así que solo quería conocernos un poco mejor, ¿sabes? Solo quería tener una conversación. Solo, ¿sabes? Cómo estaban las cosas, o sea, que puede pasar en el museo, por favor. ¿Sientes una corriente en el aire? Solo quería conversar. Muera, pendejo. Solo quería conversar, ¿sabes? Desde que somos compañeros... ...así que solo quería conocernos un poco mejor, ¿sabes? Debo advertir sobre esto. Mierda, tengo mucho sueño. ¿Eh? No fue nada. Corre... ¿Para qué hablé? Mierda, tengo mucho sueño. Corre... ¿Eh? No fue nada. Ahí está mi tesoro. ¿Pero cómo lo tomaré? Vamos, alien, atácalos. No, alien malo. Pues usaremos esta palanca de acá. Mierda, guaaaaa. ¡Ajá! Espero que haber terminado todos los Pokémon me sirva. Guardias Nocturnos Tim y Joe quieren pelear. Guardias Nocturnos envían a Joe. ¡Ajá! A ver el honguito de Mario Bros. ¡Guajajaja! ¡Guaaaaa! ¡Mueve! Sus balas ni me hacen cosquillas XD. ¡Guaaaaa! Al fin lo tengo, sí. ¡Mierda! ¡Mierda! En algún lugar del suroeste. Centro para la contención del caos. Señor, querrá venir a beber esto. Estoy recibiendo lecturas de caos de 10.6. Viene del museo. Mi Dios. Es de más de nueve. ¿Ve? 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 Uno de esos botones para lidiar con esta presiobante situación. ¿Quién está viendo Tel? Vuelve al trabajo. Perdón jefe, ga trabajo. Está bien, este. Una calculadora. Pero no soy contador. Orales. No es honor. Mejor este. ¿Qué está pasando? Ese sonido no me agrada. ¡Guaaaaa! No, mejor este. Bueno, pues este. Mierda, este lugar se caerá a pedazos. El diamante aún lo puedo conseguir, pero mi vida vale más, pero con el diamante será mejor. Creo que ya me decidí. No me lo creo el diamante si... Se puede decir que fue todo épicamente planeado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.